Tantas veces me pregunto si existe la verdad Si hay siempre tantas puertas y miles son las caras de una realidad Tantas veces me pregunto si en el mundo que vendrá Ya no habrá tantos problemas si el hombre será hombre en su propia sociedad Vivirá, vivirá el amor sincero Volará, volará, no se cansará Me irá, reirá, claro y verdadero Vivirá, vivirá hacia la libertad Tantas veces me pregunto si existe la verdad Si las hojas que están muertas las hará caer el viento Y si el odio vencerá Tantas veces me pregunto que futuro llegará Si a tu lado yo soy fuerte no tengo miedo a nada Sin ti que pasará Vivirá, vivirá el amor sincero Volará, 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 no se cansará Reirá, 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 claro y verdadero Vivirá, vivirá hacia la libertad Vivirá, vivirá el amor sincero No, sin ti que pienso